hola muy bien a todos soy neper y hoy estamos en un nuevo vídeo de shadowverse habréis visto que en twitter han publicado una serie de cosillas porque como sabéis estamos en la primera semana de la nueva expansión y sabíamos que iban a pasar cosas locas y habiéndolo visto pues han decidido ya tomar medidas vamos a ver que va a haber un mantenimiento el día 5 de octubre desde las 3 hasta las 5 de la tarde en gmt más 2 así que para que os fijéis más o menos en qué os cae a vosotros en el horario global y va a ser sólo dos horas de mantenimiento porque sólo van a hacer estos cambios concretos que van a ser nerfeos y bufeos a ciertas cartas a ver claramente con la nueva expansión habíamos tenido un pequeño problema porque uno de los mazos fuertes que había que era handless vampírico no había perdido nada y se notaba mucho que era un mazo muy muy potente entonces para intentar quitarle esa agresiva tan salvaje que tiene ese mazo pues van a nerfearle una de las cartas más importantes que tenía que era un el murciélago botones que por coste 1 tenías para vaciarte la mano muy fácilmente y poder llegar a tener eso de que tienes la mano vacía e invocar todo el tiempo a la legendaria esa agresividad tan salvaje aceleraba mucho las cosas para que tú tuvieras esa cosa siempre pendiente de que vampírico siempre tienes que jugar pensando de que te van a jugar un mazo de handless y van a jugar muy rápido y muy agresivo entonces cortaba mucho algunos tipos de gameplays por ejemplo en imperial en dracónico de armaduras y cosas así era complicado fabricarte cosas teniendo en cuenta de que esto te iba a reventar antes así que subirle en uno el coste al murciélago está muy bien no le quitan estadísticas cuando cuando cumple las condiciones así que va a ser más fuerte como combatiente pero va a ser mucho más difícil jugarlo teniendo en cuenta el formato en el que estamos hablando que es vaciarnos la mano constantemente así que también tendremos turnos iniciales mucho menos potentes y eso pues se acabará notando créeme que se va a acabar notando a lo mejor se sustituye alguna cosa entre el mazo pero es que el murciélago botones es muy muy bueno a lo mejor habrá que quitar alguna carta de coste 2 para si queremos mantenerle a él y meter alguna carta nueva de coste 1 eso quedará por ver y a medida que pasen los días después del mantenimiento seguramente los dos primeros días ya estará compensado ese cambio a ver si el mazo de vampírico sigue estando ahí arriba o no y otra carta que esta sí que es de las nuevas que es la la decencia absoluta como ya sabemos cuando una carta tienen el título absoluta es una absoluta bullshit es una carta muy potente y en este caso pues tenemos aquí la decencia absoluta que por coste 10 que bajaba su coste hasta cero podríamos meter a un bicho muy muy salvaje con unas estadísticas potentillas y ya os digo si puede costar cero al final todo esto es gratuito pues para evitar eso de que sea tan fácil bajar el coste tan rápidamente le han hecho un nerfeo parecido a la la modestia absoluta que teníamos anteriormente y demás le han subido el coste ya que se van a bajar el coste cumpliendo las condiciones pues aunque lo siga bajando rápidamente pues a lo mejor se da una pequeña ventana de oportunidad ahora con eso de que cueste 4 más ya sabéis esos costes en este tipo de cosas no importan mucho porque va bajando el coste con la condición que tienen cada carta pero a lo mejor sí que reduce la velocidad suficiente como para que no te la planten dos de ellas demasiado pronto o te planten una a lo mejor en turno 5 cosas así que era completar el turno demasiado rápido entonces es un nerfeo necesario para esta carta y me parece que está muy bien hecho el coste al final no es un coste que asuste y sigue siendo jugable así que no es que la haya matado la carta vamos a ver a medida que avance también igual que con el murciélago yo no creo que vaya a ser quitada de los mazos porque es una carta muy muy buena pero si es para intentar reducir un poquito de que dimensional estaba al 100% en todo y con eso mismo estamos hablando también de que una carta que esto sí que es un nerfeo potente va a ser nerfeada el hechizo que te ponían los tres dogmas en juego pues el dogma el que más se utilizaba porque a ver para ser sinceros jugamos el dogma de protección cuando estás de que no quieres que te haga un teca con un bicho muy potente y si no siempre siempre jugamos este otro dogma porque aparte de robar cartas te estabas curando dos todos los turnos pues le han quedado esa curación para que no sea encima un mazo tan opresivo de que te está matando al mismo tiempo se está curando y robando cartas así que en el en el entorno de las resonancias y tener la mano constantemente llena pues gastarán tres pp por algo que no les estará otorgando una curación y esto también quitarle curaciones a este mazo ya depende enteramente de la waifu que tiene a kasin y está ella que creo que se llama rosa y esa sería la única fuente de curaciones ahora mismo junto con la carta que ha sido incorporada que te pone el artefacto que tiene robo de vida así que siguen teniendo buenas curaciones pero esta que era por turno van a quitarla y esto sí que me parece que es el nerfeo más potente de todos a ver que la decencia absoluta le nerfean el coste le ralentiza pero si aquí directamente le quitan una mecánica y esta mecánica era una mecánica muy muy buena y un poco abusiva en muchas ocasiones y ahora ya vamos con lo que vienen siendo los bufos porque hay cartas que tienen unos arquetipos nuevos y esos arquetipos no se estaban pudiendo ver en todo su esplendor porque era muy complicado jugar en parte porque estaban estas cosas que son antiguas el arquetipo porque decencia no es antigua pero sí que apoya un arquetipo que ya existía y el murciélago y el amuleto este sí eran antiguos no está más que mascado ese formato y los formatos nuevos pues no estaban pudiendo ver mucha mesa por culpa de eso y se habían afectado mayormente el mazo de la jadrez en el tablero de la jadrez porque el rey costaba muchísimo si le podíamos bajar el coste cuando con los peones y todo demás pero seguía costando mucho aunque le bajarás el coste con los peones ahora sigue bajando la misma cantidad de coste pero cuesta tres menos así que en lugar de 8 será 5 y sí que tendremos una capacidad de hacer esto y otras cosas en el mismo turno tendremos que esperar el turno 8 y sólo jugarlo a él ahora mismo podremos hacer eso que os digo de tener al rey y además jugar el hechizo para poner más peones teniendo en cuenta que a los peones esto les da asalto pues tenemos una capacidad ofensiva mucho antes otra de las cartas que también ha sido bufadas es una carta para clerical el pollito este es una carta que es necesaria para el formato nuevo de guardias y asaltos porque otorga las estadísticas esas en las habilidades esas a las cartas y necesitas esas habilidades para poder aprovechar el amuleto y demás así que bajarle en el coste te va a facilitar mucho poder completar los turnos puedes jugar una carta y puedes ponerle el combatientes encima teniendo en cuenta que tienes que cumplir una condición para que se pongan todas las habilidades entonces puede que incluso llegues a hacer cumplir la condición jugar un combatiente y ponerle en las habilidades encima del combatiente todo el mismo turno gracias a que ahora cuesta uno menos aceleras en sí todo el formato un turno o la capacidad de poder jugar cosas antes porque sabes que vas a poder completar con esto no sólo es que aceleres un turno porque cuesta uno menos sino porque también podrás dedicar más turnos anteriores a otras cosas ya que está cada simple podrás jugar por coste 1 y ahora vas a hacer un 1 1 por 1 que quieras que no cumple con todas las estadísticas aparte de proporcionar una habilidad que entra dentro del formato nuevo así que este es un buffo muy muy potente básicamente le estás cortando la mitad del coste de una carta recordar lo que os digo siempre en las cartas cuanto menos es el coste tocarle el coste afecta muchísimo más y aquí directamente estás pudiendo jugar el doble de cartas y eso se agradece muchísimo estas dos cartas sí que reciben un buffo brutal pero hablando de buffos brutales vamos ahora con el arquetipo de armaduras de dracónico que era complicado sacarle un partido real porque tienes que andar jugando con varias armaduras y después se conseguían estadísticas se conseguían habilidades pero no eran tan no tenía un impacto tan grande la partida también porque había cosas mucho más rápidas dimensional teníamos también vampírico y seguirán estando esos mazos pero esto además necesitaba un pequeño empujón extra entonces aquí tenemos a la dracónica a la dracomorfa esta que va a conseguir por la mismo coste ganar el doble estadísticas y además el hechizo que te proporciona va a costar cero así que podremos utilizarlo cuando nos apetezca por un coste nulo eso es brutal todo lo que cueste cero sabemos que es una exageración este juego y aquí vamos a poder ver de que sí esta carta ha recibido un buffo muy grande porque claramente esta es la carta importante de armaduras la legendaria sí tiene sus cosillas pero esta carta es la que de verdad te va a dar las victorias y ahora que gane el doble de estadísticas se va a notar muchísimo y terminamos aquí con la última carta que ha sido buffada que es el amuleto del templo de las gemas a diferencia de las otras que tocábamos los costes por ejemplo aquí bajamos el coste del rey bajamos el coste del pollito bajamos el coste del hechizo y ganar estadísticas aquí cambiamos la mecánica el amuleto antes del nerfeo del buffo este que va a recibir lo que hacía era de que tenías que jugar un segundo de un segundo templo para poder romper el anterior y robar cartas ahora eso cambia nada más el jugado ya vas a conseguir robar cartas y eso se nota muchísimo porque básicamente en turno uno vas poder una robar una carta y ya queda el amuleto y para siempre y si juegas otros encima seguirás activando el preludio de la siguiente templo que entre así que estás robando el doble porque hasta hasta ahora tal y como estaba diseñada la carta si juegas uno después juegas otro robas una carta ahora si juegas dos templos robas una con el primero y robas otra con el segundo a cambio no estás rompiendo el amuleto se está exiliando pero recordemos que también hay un arquetipo por ahí perdido en clerical que no se contempla que funciona alrededor de exiliar tus propias cartas así que tiene un pequeño soporte también para eso no sé si lo han hecho con ese objetivo o lo han hecho con el objetivo de que no se rompan amuletos de cara a jugar en el limitado que sabemos que el invitado hay cosas muy locas alrededor de amuletos también hay cosas muy locas para todo en ese formato pero en este en concreto yo creo que va encarado a que no se desmadre en el invitado que ya está desmadrado así que no no sé no creo yo que sea ese el objetivo y el segundo es el tema de que proporciona su un exiliar más a tus propias cartas en tu turno mientras está robando cartas eso no está nada mal y todo lo demás pues no cambia en sí mismo pero estamos viendo esto de que han visto que las cosas que intentan incorporar no habían pegado con la fuerza suficiente y las cosas que la gente está acostumbrada aparte de tener ya los mazos creados y saber jugarlos seguían estando fuertes entonces todo esto va a hacer el mantenimiento como os digo el 5 de octubre y vamos a tener obviamente con las cartas que son nerfeadas nos van a devolver cuando nos rompamos la misma cantidad de viales que cuesta fabricarlas ten en cuenta que una carta animada si la rompéis con este bufo de gemas de viales te costará lo mismo si es animada que si no lo es pero como siempre costaba menos antes de este coso pues te va a salir bastante bien lo que sí si habéis construido alguna alguna decencia os van a devolver los 3500 viales y eso es bastante de agradecer la verdad entonces las cartas legendarias sabéis que devolver el coste íntegro eso viene muy muy bien y también tenemos el tema de que el hechizo también está con ese bufo de viales y no las cartas que son bufadas nos van a aumentar los viales van a costar lo mismo de siempre porque han sido mejoradas obviamente las cartas que son que le quitan estadísticas que le quitan cosas que le quitan mecánicas es así que si las rompéis os devuelven el coste íntegro de la carta pero las otras no las otras las otras si queréis fabricarlas os costará lo mismo que siempre y si las queréis romper porque no os ha gustado el resultado tendréis que perder algunos viales por el proceso como si fuera una carta normal y corriente en general yo creo que estos son cambios necesarios porque estábamos viendo de que sobre todo dimensional estaba teniendo muchísima presencia y no estaba dejando hueco a crecer a otros mazos y otros formatos que están incorporándose ahora al juego y vampírico pues al fin y al cabo seguía estando muy fuerte no había perdido nada en el camino del cambio de expansión y estaba jugando tal cual y esto no es nigromante no es que se siga jugando el mismo mazo nigromante durante un año y medio y no haya cambios no no esto no es nigromante esto vampírico sí que le pueden pegar el hachazo entonces le han pegado un buen hachazo un hachazo que no lo parece tanto porque es una carta bronce a fin y a cabo es una carta que le aumentan el coste pero se lo duplican y estamos hablando de un formato en el cual tú tienes que gastar tu mano así que yo creo que este es un golpe no diría duro pero sí un golpe contundente a una velocidad y una forma una comodidad de ser jugada el mazo de vampírico bastante grande sobre todo el early era muy salvaje y a fin y a cabo es un mazo que se aprovechaba mucho del early de poner entre las cuerdas a tu rival y tú gastabas muchos recursos para poder ganarle antes de que él pudiera buildearse sus recursos y empezar a fabricar sus mecánicas así que me gustaría saber vuestra opinión en la caja de comentarios de estos cambios yo creo que están bastante correctos a ver podría haber alguna cosilla más que hubieran cambiado por ahí pero teniendo en cuenta que ha sido un un buffo y un y un nerfeo express de nada más a salir la expansión en una semana ya tener los cambios pues me parece bastante bien a ver si a lo largo del mes van cambiando también otras cosillas recuerda que tenemos también el el revista que se revisa habitualmente sobre el 27 el 28 del mes se revisa cómo va la expansión así que podemos esperar ahí otro otro mantenimiento que tenga un rebalance de las cartas pero yo creo que con esto vamos a ir tirando bastante bien hasta que veamos cómo resulta esto de cara a torneos en los shadowes weekend se verán algunos resultados en los torneos japoneses también se verán algunos resultados y en base a eso pues podremos empezar a construirnos una idea del competitivo esto en el ladder pues va a tener los resultados que sabemos todos que pasa en el ladder que pueden jugar de cosas locuras o pueden jugar como si estuvieran jugando el mundial no es una forma óptima de evaluar si estas cartas tienen un impacto competitivo sólo mirando el ladder porque también hay mucha gente que no sabe jugar pero es master porque por pesado llegaron a master o llegaron a master hace tres años y ahora sólo juegan por divertirse y juegan cosas muy locas así que me lo que os digo espero que os haya gustado que os haya podido informar este este pequeño balanceo de cartas que tenemos aquí en shadowverse y me gustaría saber si vosotros hubierais hecho estos nerfeos o como los hubierais hecho o si veis que hay alguna cosa que se haya olvidado de cara a este balanceo de cartas que sí que tenga un impacto viendo todos los cambios que tenemos aquí porque son bastantes cambios en bastantes clases y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra